Si parezco que no tengo sentimiento Espero que lo llegues a entender No es tu culpa baby, en verdad lo siento Son heridas aquí que no se pueden ver Esta historia ya le he visto muchas veces Y no quiero que se repita contigo No es porque quieras las veces que yo me aleje Es por si te valgo un día a mí me de lo mismo Cause I don't wanna give you my heart So you can tear it up, I'd rather say a good bye Than to see myself, girl Cause I don't wanna give you my heart So you can tear it up, I'd rather say a good bye Than to see myself cry El primer día sentí que se acaba el mundo En el segundo hasta llegué a llorar En el tercero me dolió pero no tanto Pero en el cuarto me tuve que acostumbrar Que el que se marcha, se marcha porque quiere Y el que se queda es porque quiere estar Y a mí me han fallado muchas veces Ya no existe nadie que a mí me haga llorar Yo no dejaré que tú te acerques Aunque no quiero que te vayas no te miento Yo sé que te suena complicado Pero es mejor sin sentimiento Porque nadie sabe lo que siento si te va Lo que se sufre de repente si no está Si tú quieres baby te puedes quedar Pero no prometo que me vuelve a enamorar Si es por mí, yo me quedo contigo Y la indiferencia se resuelve Solo una regla que no te enamore El que se enamora siempre es fiel Cause I don't wanna give you more So you can tear it up I'd rather say a good bye Than to see myself cry Cause I don't wanna give you more So you can tear it up I'd rather say a good bye Than to see myself cry